Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. 9.200 bonos de uniformes fueron entregados por parte del gobierno departamental a grupos de adulto mayor de las comunas y corregimientos de Cali. En otras noticias, las autoridades de salud del departamento hacen un llamado contundente a evitar la manipulación de pólvora que hasta el momento deja cuatro lesionados en el Valle. Los líderes de 280 grupos de adulto mayor de las 22 comunas y 15 corregimientos de Cali recibieron felices los bonos de uniformes que le permitirán a 9.200 abuelos, beneficiarios del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable, tener nuevos uniformes para practicar su actividad física. Es el mejor regalo de Navidad que hemos recibido en este 2022 y agradecemos a Dios por tener una gobernadora tan comprometida con las personas mayores. Siempre está ahí con nosotros y nunca nos ha dejado solos. Nos sirve de mucho porque es un uniforme que nos sirve para nuestros ejercicios, para estar presentadas, para ser muy felices con esta dotación. Le agradezco mucho a la gobernación y a todo su personal porque siempre nos ha tenido en cuenta a todos, no a Ana de Abril no más, sino a todas las comunas y corregimientos que pertenecemos a la mesa distrital. El gobierno departamental a través de Indervalle les cumple a los adultos mayores para que puedan practicar actividades deportivas y de recreación con una buena indumentaria. Un compromiso de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán que veníamos nosotros gestando desde el programa de hábitos y estilos de vida saludable con nuestros adultos mayores, todos aquellos que cada mañana se levantan y hacen actividad física dirigida muy bien por nuestro personal de monitores, por nuestros fisioterapeutas y gerontólogos. De esta forma el gobierno departamental ratifica que la población adulto mayor es una prioridad con el programa de hábitos y estilos de vida saludable. Las autoridades del Valle del Cauca reiteran el llamado de evitar el uso de pólvora que en lo corrido de esta temporada decembrina deja cuatro lesionados. De acuerdo con la vigilancia intensificada que realiza la Secretaría Departamental de Salud en 40 municipios del Valle, exceptuando los distritos de Cali y Buenaventura. Tres adultos, dos hombres y una mujer y un niño menor de cinco años en el municipio de Alcerma Nuevo. Todos lesionados con quemaduras de nivel 1 y 2. De los casos lesionados por pólvora, tres se han registrado en el municipio de Tuluá. Es el tercer caso que sucede aquí en el municipio. Vemos que seguimos con la irresponsabilidad. La pólvora solamente debe ser manipulada por personas expertas. Estamos en la espera de que los detalles, si están en algún estado de licoramiento. El primer caso que tuvimos sí fue alto grado de licor tenía la persona. Durante el periodo de vigilancia intensificada entre el 1 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022 se notificaron 91 casos. Mantener e intensificar las medidas de bioseguridad y la vacunación contra el COVID sigue siendo el llamado a las autoridades de salud del Valle para evitar un incremento de contagios durante esta época decembrina en la que se presentan mayores aglomeraciones. Hemos contabilizado en la última semana más de 500 casos de COVID. 15 personas ingresaron a UCI y dos fallecieron. Estas cifras denotan un crecimiento exponencial de los casos de COVID de semana a semana que se están incrementando a más del doble. Y eso significa que tenemos que tener unos cuidados especiales porque además tenemos pico de infección respiratoria aguda. Ante la propuesta que analiza el Ministerio de Salud del uso obligatorio de tapabocas nuevamente, las autoridades departamentales están esperando indicaciones. Pero recuerde que el tapabocas sigue siendo un elemento necesario utilizar en el transporte público, en lugares geriátricos, en las instituciones de salud y en lugares cerrados donde hay muchas personas. Nuestras recomendaciones es, si está enfermo, quédese en casa, si se siente muy indispuesto, consulte al médico y por favor use el tapabocas. Es un proceso de incremento de casos que es muy notorio y por eso recomendamos revisar su esquema de vacunación. A partir de las 10 de la mañana en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, este martes 6 de diciembre, la Gobernación del Valle del Cauca llevará a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Primera Infancia, donde la gobernadora Clara Luz Roldán y su equipo presentarán los avances y el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en lo que tiene que ver con la atención integral para los más pequeños. Nosotros vamos a presentar, por lo menos desde Secretaría de Salud, el plan departamental de vacunación, el cual está orientado a poder mejorar las condiciones de salud de los niños y las niñas del departamento. Con Secretaría de Educación vamos a hacer referencia a las aulas STEAM. Son las dotaciones que realiza la Secretaría de Educación a través de la Gobernación del Valle del Cauca para generar condiciones y habilidades sobre las nuevas tecnologías de la información para las niñas y niños del departamento. Otras dependencias como Indervalle presentarán iniciativas como los semilleros deportivos, mediante los cuales se incentiva la práctica de la actividad física en los niños y niñas, a la vez que se trabaja por impulsar los nuevos talentos Valle Oro Puro del Deporte Regional. Otro componente que vamos a mostrar es la Mesa Departamental de Participación de Niños y Niñas y Adolescentes, la cual está conformada por 26 representantes del Valle del Cauca. Estos niños tuvieron la última sesión en el Capitolio de Bogotá, donde socializaron las propuestas que ellos han identificado para mejorar en el Valle del Cauca las condiciones para este grupo poblacional. No se pierda este balance de las acciones adelantadas en favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que se transmitirá por el canal regional Telepacífico y por las cuentas oficiales de redes sociales de la Gobernación del Valle. ¿Ole, qué estás haciendo? Buscando ir en el Puente Festivo, en el Valle encontró lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso, y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ah, qué rico. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es bueno. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y consultar toda nuestra información oficial a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co. En la emisión de la noche, espere un completo resumen de la Audiencia General Pública de Rendición de Cuentas. Feliz tarde. Río Frío. Río Frío. Gracias por ver el video.